La idea es que esa fe de vida que había que dar todos los meses en el banco no sea necesario, que puedan ir al banco a poner el dedo y saber que van al cajero automático y cobran, o en el mismo cajero automático, vamos a ver si ponemos en los supermercados, en las oficinas públicas, de manera que si un día están caminando en un lugar, ponen la huellita, el sistema sabe que están vivos y si están vivos cobran. ¿Qué es lo que corresponde? ¿Por qué tuvimos que hacer esto? Porque están los vivos, pero nosotros vivos, no los vivos, están los vivos de siempre, que cobran cuando el abuelo ya no está, cuando el abuelo se fue, y le generan un perjuicio y un fraude al Estado. Y son muchos, a pesar de lo que uno cree, bueno, ¿serán casos aislados? No. Son muchos y frente a eso el Estado tiene que controlar como corresponde y ser transparente. Queremos hacer las cosas fáciles, tenemos todo un año, lo vamos a hacer en conjunto con los centros de jubilados. Yo agradezco la presencia de muchos centros de jubilados que van a ser los portavoces de esta historia, los portavoces de esta política que intenta facilitar. No queremos complicarle la vida a nadie, todo lo contrario. Yo no tengo dudas que la Argentina tiene un pueblo y tienen sus adultos mayores y sus abuelos las ganas y la esperanza de que el pueblo sea imparable. Muchas gracias Mar del Plata, muchas gracias a los jubilados. Felicitaciones a los nuevos jubilados de la Argentina, se los merecen. Nadie les regaló nada y cuenten con cada uno de nosotros. Tanto la Presidenta como yo vamos a dejar el alma para que sigamos en este camino. Nosotros valoramos enormemente el sentido cultural de la palabra de los abuelos. En el marco de la cultura del trabajo, en la defensa de nuestros barrios, en lo que es sentirnos todos tomados de la mano, es central que tengamos un nuevo protagonismo de la palabra del abuelo. Y Diego Bossio, a mí me parece que ha sabido interpretar como pocos el sentido que hay que darle a una administración de fondos de pensión que está cerca de la realidad de cada abuelo. Qué suerte que va quedando atrás esa etapa de las AFJP, donde el dinero que aportaron ustedes lo manejaban otros, ahora lo maneja el Estado, lo maneja una administración responsable que tiene sentido, que tiene interés, que tiene vocación social, que quiere que todo vaya para adelante, que nos hace sentir en una comunidad. Gracias. 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 Gracias.